El portal informativo de fundación para la promoción del altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Esto es Anunciación TV y vamos a hablar del Pacto Mundial por el Clima y en México en relación a COP21. ¿A qué se compromete México y cómo lo va a cumplir? ¿Qué vamos a hacer para que todos los temas que están entrelazados para lograr un planeta sano, México contribuya? De manera que sí tiene que sacrificar algunas actividades que son dañinas para el país, para el clima, para el planeta, pues que la suprima. Y para hablar de esto está con nosotros el más joven de los coordinadores a nivel mundial en este país es Marco Pérez Ruiz, el excoordinador del Pacto Mundial en México y pues a mí me impresiona tu edad. Marco, ¿cómo estás? Feliz de estar aquí. Bienvenido. Muchas gracias. Es un placer estar aquí esta mañana. Y pues bueno, sí, la edad es un tema que a donde voy. He tenido, gracias a Dios, la oportunidad de representar a México en foros internacionales y siempre llama la atención la edad. Pero eso habla muy bien de nosotros como país porque somos de los pocos países en que se está viviendo ya una inclusión generacional. Como que estamos muy acostumbrados al tema de inclusión de género, ¿no? De dar la misma oportunidad a los dos géneros, evidentemente. Pero cada vez más... Bueno, para empezar, para mí solo hay un género y dos sexos. Sí, bueno. Entonces, hablando más claro, ¿no? Sí, cuando uno se empieza a acercar a ese tema, como que dices, ¿por qué habría esa segmentación, esa segregación? Pero bueno. Y ahora con los jóvenes, pues podemos hablar de diferentes generaciones, los millennials, no aquellas personas con más experiencia en un solo entorno y eso es muy favorecedor y muy fructífero. Bueno, pero entonces tú eres el más joven de entre cuántos coordinadores en el mundo que están en este pacto. El Pacto Mundial es un órgano de Naciones Unidas, es el órgano más importante, el único órgano de la ONU que hace referencia al sector privado, a las empresas. Es la red de responsabilidad social corporativa más grande del planeta. Está presente en 160 países. Estamos hablando que son alrededor de 197. Entonces, prácticamente en todo el mundo hay Pacto Mundial. Redes locales, redes formales, como la que tenemos aquí en México, hay alrededor de 110. Es decir, que somos 110 oficinas del Pacto Mundial en diferentes países a lo largo del mundo para buscar un desarrollo económico, para invitar a que las empresas se alineen con el mensaje de Naciones Unidas para alcanzar una sostenibilidad. Ya vemos un coordinador en cada país y de esos 110, 112 coordinadores, aquí en México tenemos al coordinador más joven. Mira qué bonito. Qué bonito. Felicidades. Y dime una cosa. ¿Qué va a hacer México en relación a los acuerdos tomados en la COP21? Vamos retomando. ¿Qué se dijo ahí? La COP21 es esta reunión, esta asamblea de las partes. Como el nombre lo dice, han habido 21 sesiones previas. Es necesario tener como unos antecedentes para poder entender por qué este es un momento tan histórico, tan estratégico para el mundo, para hablar de clima y para la sostenibilidad. Podemos pensar, por ejemplo, en Río, en el 92, que es cuando se reúnen y identifican que realmente hay un hoyo en la capa de ozono. Hay un agujero provocado por la industrialización. Y a partir de ahí, es un cambio mundial en el cual la sensibilidad cada vez se hace mayor ante los temas de medio ambiente. Veinte años después, en Río más veinte, se llega a la conclusión de que es una responsabilidad de todos poderla frenar. Y ahora vivimos en una etapa en la cual todo el mundo, se puede decir, los países están sensibilizados con este tema. Saben que es algo que tenemos que ponernos a trabajar, pero que ya no es suficiente el apoyo de los estados, del apoyo de las naciones. ONU lo dice. Ya no somos solamente Naciones Unidas. Ya necesitamos de otros órganos, de otros actores, de otros agentes de cambio para llegar al desarrollo. Por diferentes razones. Una de las razones más obvias es el tiempo. Una administración, por ejemplo, una administración federal aquí en México durará seis años y tendrá un plan nacional de desarrollo y tendrá puntos muy claves, muy estratégicos para alcanzarlos. Pero cuando termina el sexenio o la administración, cambias de partido, cambias algo, existe el riesgo de que el trabajo que se hizo no se le dé una continuidad. A diferencia del sector privado, que el sector privado cuenta con tecnologías, desarrollo de diferentes capitales. El capitán Luhmann, a final de cuentas, son los que llevan a la prosperidad, a la generación de riqueza de un país. Entonces, lo importante y lo que nunca se había visto en una COP es el papel que juegan las empresas para alcanzar este desarrollo. Y una empresa podría decir, oye, espérame, yo mi razón de ser, y con toda justicia, es generar riqueza, es producir calzado, es hacer una manufactura, porque yo voy a tener una responsabilidad tan grande como la del clima y el cambio climático mundial. Pero pues a final de cuentas, si no hacemos algo, no van a haber los suficientes recursos ni las condiciones de vida para que estas empresas puedan seguir haciendo lo que les lleva. Pero ellas reconocen, o algunas de ellas en algunos rubros reconocen que son altamente contaminantes, que su misma actividad es contaminante. Porque ahora reconocerlo no es una cuestión subjetiva de percepción. Ahora existen cada vez más indicadores para darse cuenta que la emisión de gases de carbono, el uso de agua, de recursos naturales, de recursos limpios o renovables, no es el correcto o se podría maximizar. Entonces, eso nos lleva a que el día de hoy, en 2016, el calentamiento global sea tan solo de 0.86 grados. No es ni siquiera un grado Celsius. Y con eso ya estamos viviendo un sinfín de cambios climáticos enormes. Existen aquí, y vale la pena comentarlo, diferentes posiciones, diferentes enfoques de cómo se toma este cambio climático. Hay gente, hay corrientes que dicen es por causa del hombre, la industrialización, es por causa de la contaminación. Y hay otros, ¿no? Un poquito más, un poquito más escépticos que en el estudio del... O resistentes a la verdad. O resistentes. Pueden haber muchísimas razones, pero que dicen que cada ciertos años hay un cambio climático y que no es independiente al ser humano. Entonces, pasa lo que pase, sea o no nuestra culpa, sí depende del ser humano el mitigarlo y el contrarrestarlo. Todo parece indicar que sí es nuestra culpa, pero pues habrá gente que no lo crea. Que lo niegue, más bien. Que lo niegue descaradamente y con cinismo, ¿no? La necedad es necesidad de sabiduría. Ante la verdad aparecen siempre algunos necios que se oponen a la verdad y podrán argumentar de mil maneras para negarla. Así es. Pero son increíbles, increíbles tal cual. No se les puede creer cuando hay ya mecanismos de medición que comprueban, pues, todos los contaminantes. Por ejemplo, la industria automotriz jala muchísima agua. La industria minera jala y contamina agua. Los transgénicos son una invasión nefasta para la agricultura. Así es. Matan a las abejas. Todo eso está comprobado. ¿Qué va a pasar en México? ¿Qué acuerdos tomó México respecto de la COP21? Es un acuerdo global. Aquí lo interesante... Aquí está obligadísimo. Es que es un acuerdo entre más de 197 países, entre ellos México, hablando como Estado y hablando como país, tomó el acuerdo de en los próximos 10 años no llegar a los 2 grados Celsius de calentamiento global. Y para llegar a eso no es una responsabilidad exclusiva o limitante del Estado ni del gobierno, sino también de las empresas. Y es entonces en donde órganos internacionales, como puede ser el Pacto Mundial de la ONU, llamamos a las empresas para acercarnos, alinearnos a este acuerdo. Y sobre todo, y algo muy importante es demostrar que esto no es simple filantropía, no es altruismo, no es un sueño de querer cambiar al mundo, sino que incluso se puede capitalizar. Se puede capitalizar para la empresa porque reduce riesgos, porque cada vez existen más incentivos fiscales, ahora con la nueva reforma energética, que permite y le vuelve mucho más atractivo incluso económicamente a la empresa ser verdes. Y uno como que pensaría que no. Sí, por ejemplo, ya están muy lentos los emprendedores en el tema de los techos solares. Ya podrían en este momento empezar a generar recursos para ellos y sus familias, hacerse socios, un montón de jóvenes, ir estado por estado y colocar techos solares. Así es. Vamos a un corte y regresamos. Vuelvanos. Vuelvanos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Encuentro. en este encuentro que es sobre río 20 no sobre. Sobre estas convenciones climáticas. Entonces aquí son tres principios que el primero hace referencia a prevenir a tener esa esa cultura de tratar de reducir lo más que puedas y de anticiparte ante cualquier tipo de contaminante de cualquier uso que podrias mitigar o reducir al hacer al producir algún lo que defina la empresa el segundo ya dentro de este encuentro de sus mismas operaciones hacerlo de forma correcta ya el pasado hablaba de un futuro este ya es en el momento que lo estás ejecutando hacerlo de una forma estratégica sin desperdicio con un desperdicio responsable y finalmente el tercero desarrollar nuevas tecnologías o nuevas formas de trabajo eco-friendly ya cambiar completamente eso toma bastante tiempo toma bastante tiempo porque es un cambio cultural pero pues a final de cuentas y nos vamos a referir a las empresas es demostrarle cómo todo eso puede funcionar y puede fungir como un incentivo económico a ver ponnos un ejemplo de algún rubro sin mencionar marcas alguien algún alguna actividad productiva que tendría que cambiar su tecnología y sus procesos para no dañar al ambiente ni provocar el desplazamiento humano y mira voy a poner un ejemplo que a cualquier industria a cualquier empresa le puede funcionar que es el uso de la electricidad no porque uno dice pues sí si estás tú haciendo papel no pues evidentemente tienes que tener una responsable con papel pero pues todos vamos y todos hacemos uso de la electricidad no y así es como empezamos a emitir si lo hacemos en un uso industrial en una fábrica pues empezamos a consumir mucho más no entonces y eso se traduce en gases de carbono no y eso se traduce en una contaminación de CO2 con un proceso mucho más complejo que no vale la pena entrar a la explicación como un simple consumidor de la electricidad ahora con la reforma energética lo que piden es que tengamos un consumo de cierto un consumo responsable de ciertos gases de carbono y si tienes más emites más vas a tener una multa no vas a tener y si tienes menos vas a tener un subsidio entonces cosas tan sencillas que una pyme puede ser como apagar la luz cuando no estás apagar la computadora o una fábrica sin duda que tiene este máquinas industriales que pueden tener un control mucho más responsable de la emisión propia de la operación de la máquina pues eso se va a traducir en un ingreso no o sea algo tan sencillo evidentemente esto depende mucho de la materialidad de la empresa que es la materialidad a lo que te dedicas una empresa que hace refresco que utiliza el agua como su materia prima pues va a tener la responsabilidad de regresar el agua y muchas lo hacen las principales empresas refresqueras regresan un 120 por ciento del agua que consumen mediante qué proceso mediante procesos de limpieza de agua mente el proceso de que el agua una vez que la reciclan evidentemente no la usan para el refresco pero la usan para otros fines que la salubridad lo permite como puede ser un riego como puede ser un proceso de cisterna no entonces y también a ellos les conviene hablando en un en una visión de un plan de negocio porque pues eso les asegura la subsistencia de la materia prima para los próximos años y si me dices de la de la minería cielo abierto que les dirías las mineras nosotros tenemos en el pacto muchas empresas de minería que se acercan con el pacto y que reconocen que muchos de sus procesos no son los más limpios no son los más limpios en el uso de recursos incluso no son los más limpios en las condiciones de los trabajadores pero lo que yo reconozco mucho de ellas sobre todas las estas empresas mineras que se han acercado o de estas cámaras con la cámara de la minería que se han acercado al pacto es que tienen la actitud de aprender ellos aprendieron a hacer negocio porque también la minería está intrínseca en la historia mexicana no y lo hacían de una forma que funcionaba hoy en día ya no es suficiente y ya la comunidad y el medio el entorno no estamos de acuerdo muchas veces en la forma en que ellos podrían operar y simplemente muchas veces no lo saben muchas veces no saben que pueden cambiar esa operación y que no están solos para hacerlo que existen leyes que existen normas que existen políticas públicas y que existen también órganos como este de naciones unidas del pacto mundial para apoyarles y explicarnos y sentarnos a trabajar y decir a ver cuál es tu tema y hacer un nosotros lo que buscamos es una red de empresas nosotros como órgano del pacto pues no conocemos evidentemente de cada uno de los sectores pero si tenemos empresas que dominan eso entonces una empresa que ya sostenible que ya tiene buenas prácticas va a ser mejor en decir cómo contrarrestar o mitigar este tipo de acciones que pueden no ser las mejores y entonces las minerías en méxico si están de acuerdo en cambiar sus procesos así y es un proceso que cuánto tiempo va a tardar en lograrse eso se calcula que el cambio de un proceso cultural tome 15 años 15 años pero es una promesa no vista no cumplida no pero eso para llegar a su totalidad no a final de cuentas todo empieza desde que lo quieran cambiar no por ejemplo el tema de la inclusión de género en la en méxico se espera que tomara 80 si seguimos como estamos va a tomar 80 años para llegar a un nivel un poco más equilibrado no porque el 43 por ciento de las mujeres económicamente activa no tienen empleo y si lo tienen no pueden acceder a los puestos alta dirección como un hombre pueden tener trabajo pero no pueden tener crecimiento bueno mejor para sus hijos porque así tendrán mamá en casa sí sin duda pero cada vez más es responsabilidad de las empresas el ofrecer una oportunidad a los a sus trabajadores de que no tengan que sacrificar que no sea una u otra sí claro tiene que haber horarios especiales para mamás exactamente y que son igual de capaces y que es muy rico para la empresa tener una coexistencia de hombres y mujeres trabajando en una alta dirección aunque la mujer tenga que ausentarse un poco más de tiempo pero eso también habla de una nueva forma de trabajar no cada vez es menos frecuente en países de primer mundo en desarrollo el tener que ir a cumplir tus ocho horas al escritorio es un tema cultural y de confianza no y tenemos que demostrar que estamos listos porque si te vas a ir a tu casa a trabajar realmente vas a trabajar no entonces por eso es que toma tantos años estos cambios culturales y a través de nuevas plataformas mundiales como las que el pacto mundial ofrece en este caso actualmente naciones unidas dictó la nueva agenda de desarrollo para el 2030 puso de acuerdo a todos los países que difícil es que difícil es ponerse de acuerdo no que difícil es ponerse de acuerdo con un amigo podría tomar un café que difícil es ponerse de acuerdo sobre una sobre un tema polémico político religioso imagina qué difícil puede ser también poner de acuerdo a 197 países para hablar de desarrollo y se hizo esta agenda que se traduce en 17 objetivos de desarrollo sostenible son objetivos que podemos poner nosotros como persona como familia como sociedad como empresa como país y que estos objetivos buscan a largo plazo acabar con la pobreza terminar con cualquier tipo de desigualdad y mejorar el planeta cuáles son los que pondrías por delante en la lista nosotros hicimos un ejercicio pacto mundial con las empresas adheridas a nuestra red en verano pasado para ver cuáles son las cinco prioridades para méxico y uno hace referencia al entorno otros dos hacen referencia al medio ambiente y uno a la y dos a la persona a la persona sin duda la educación antes existían los objetivos de milenio que decía educación para todos ahora es educación de calidad no porque uno puede decir aquí hay educación pero pues tenemos marchas cada cierto tiempo de profesores y no estamos actualizando el programa magisterial entonces pues no podemos estar hablando de una de una igualdad no no están empezando los niños en una comunidad urbana que en la ciudad de méxico con las mismas este oportunidades para el desarrollo el otro es el tema del empoderamiento de la mujer justo el que venía mencionando es muy necesario suena tonto creerlo no es porque es necesario hablar de empoderamiento de la mujer si estamos en pleno siglo 21 pero es una realidad no una realidad imperiosa sobre todo para méxico que hay más mujeres que hombres como en todo el mundo de qué barbaridad de más mujeres que hombres porque han migrado los hombres también porque los hombres se han achicado han desaparecido como figura fuerte han desaparecido como figura guía han desaparecido como figura luz o sea el hombre se ha opacado la igualdad de los géneros hace referencia no para darle preferencia a uno a otro sino que tengan las mismas oportunidades que hay equidad que hay equidad de entender la diferencia de los dos porque no somos iguales pensamos diferente nos comportamos diferente tenemos un temperamento diferente pero valemos lo mismo por eso cuando hablas empoderar a la mujer parece como si tuviera que empoderarse para luchar contra el hombre parece como si fuera un grupo minoritario o como si fuera algún grupo que tuviera algún tipo de discapacidad por así decirlo y no no es necesario muchas veces hemos hecho encuestas y se pone a la mujer en esos rangos y después no la mujer tiene las mismitas oportunidades posibilidades que el hombre y mayores en otras mejores y por eso es tan importante la inclusión claro entonces hablabas de que hay cinco prioridades para méxico uno es uno es el entorno a la educación el otro es el empoderamiento de la mujer después hace referencia a dos recursos naturales uno el agua y otro la energía y es interesante comparar y hablar de estos dos en conjunto porque el agua aquí en méxico es regulada de forma voluntaria existen muchísimas no hechas por especialistas por investigadores muchísimo fundamentado por la universidad nacional autónoma de méxico que te dice cómo debes usar correctamente el agua en la industria pero no hay quien lo regule no hay quien lo audite entonces muchas veces está el riesgo que se queden buenas intenciones a diferencia de la energía que también es un tema igual de prioritario que el agua sin embargo ya existe a través de la semarnat a través de diferentes indicadores ciertos rangos que te dice si estás haciendo un consumo responsable o no ya existen penalizaciones o incentivos para un uso correcto entonces pues va a ser interesante darnos cuenta que tanto evoluciona en méxico en el uso de energías limpias y renovables y que tanto esto podría haber un gap o una correlación con el agua que es totalmente voluntario y que probablemente sea incluso más imperiosa y finalmente la quinta perdón hace referencia a la paz a la construcción de paz y estabilidad estas son las prioridades para el sector privado que no bien ahora en relación a la actividad empresarial industrial cómo se cómo pueden ellos favorecer la paso al menos no provocar la guerra al provocar el empobrecimiento y de ahí el narcotráfico y la migración y la trata de personas la forma en que se perciba la empresa se debe percibir como una constructora de paz no como una constructora de oportunidades que no haga nada que vaya a provocar violencia que sí pero ese es un segundo término primer términos que de oportunidades para que la gente no haga violencia no muchas veces existen ciertos frases de sabiduría popular que dicen que el ocio es la madre de todos los vicios no muchas veces somos muchísimos jóvenes cada vez más termina y no tienen oportunidad de tener un trabajo porque porque no tienen experiencia no entonces van buscan van buscan y acaban viéndose en la necesidad de encontrar otras formas probablemente ilícitas para para poder subsistir entonces la empresa la generadora de oportunidades y la empresa también es la generadora de bienestar no una vez que la gente está encuentra el sentido a través del trabajo en pocas cosas significan tanto el ser humano como sentirse sentirse útil y productivo en la sociedad cambia completamente el la sensación que podemos tener de tristeza de depresión de toxicidad que hay en el medio ambiente no entonces la empresa sí tiene esa responsabilidad uno puede decir cómo no cada vez más hay empresas que tienen proyectos sociales en el cual dan oportunidad a gente que estuvo en un centro de de readaptación social o o que estuvo preso yo no sé yo por qué daría una oportunidad pues vamos a dar la oportunidad vamos a dar el voto de confianza y eso es generar paz eso es generar paz nosotros vamos a hacer un lanzamiento este año de una herramienta de naciones unidas y el pacto mundial que se llama business for peace es una herramienta que aquí en méxico había habido muchos obstáculos como que decían todavía no estamos listos ahora yo creo que con esta nueva agenda es el momento correcto para presentar business for peace que bien y que es una metodología mundial que tendremos que tropicalizar la realidad mexicana que es necesaria que es urgente no por ejemplo méxico su su producto interno bruto en gran parte viene del sector turístico y pues cada vez más afectaría qué pasó con guerrero no no las playas tan preciosas que tenemos y hubo unos años que por la el tema de seguridad bajó completamente era inimaginable irte de vacaciones para allá entonces empezar a demostrar que conviene ser un país de paz incluso en el tema económico no para la percepción mundial y global en el tema turístico no de new york times publicó esta semana que méxico es el principal destino para este 2016 para viajar pues hay que demostrar que es un lugar no sólo por sus playas o por sus bellezas tenemos una maravilla del mundo sino también porque por la seguridad y la forma en que van a ser acogidos los los turistas que bien pues me encanta y dime este es un aire fresco para todo el globo han tomado en cuenta el laudato si de papá francisco claro que sí que comentan entre los coordinadores del pacto mundial en cada país el pacto mundial recomienda y reconoce esa encíclica no tan histórica un líder religioso tan importante sobre todo en méxico que es un país prácticamente evidentemente laico pero en su en su credo es es católico y se recomienda porque es una herramienta que habla de términos muy claros te explica cuáles son estos problemas te explica qué es el calentamiento global te explica por qué no es correcto hacer un mal uso de los recursos presentando a la al a todo el medio como la casa no como unos salvos la casa común y lo hace una mezcla un comparativo con las tradiciones judio cristianas hasta el momento de cómo la biblia en su dicta estos estos principios de vivir en comunidad en comunión con todo el medio y después llama a comprometerse y llama de forma muy clara a las empresas no dice el empresario la industria no tiene que ser visto como ese enemigo contaminante muchas veces no piensa en empresa y ves las típicas fábricas contaminando pero también son esos los capaces de poder responder ante el cambio climático y ante estos usos hay muchas teorías que vale la pena revisar que hacen referencia al valor compartido es decir entender el business plan entre una dependencia simbiótica prácticamente entre lo social y lo económico y lo privado y que no podemos entender un business plan de ninguna empresa sin que tome en cuenta lo social y cada vez más el tercer sector no puede entender tampoco una forma de llegar al éxito o a las buenas intenciones que tienen sin hacer uso de los indicadores y la formalidad que una empresa muchas veces maneja si tenemos que ser como más globales en nuestra visión no así es ahora dime con qué grupos empresariales de las cúpulas de los organismos cúpulas te has reunido para hacer esta exposición respecto de la cop 21 los 10 principios los 17 principios los 5 prioritarios todo esto que nos has dicho un poco más pues ese es ese es ahora el reto que actualmente llegar a porque tenemos te digo tenemos 742 organizaciones adheridas de las cuales 520 son empresas también se pueden adherir al pacto organizaciones no lucrativas incluso gobiernos para que se haga una red más rica nosotros hemos tenido por estrategia reuniones muy claras con las principales cámaras no con con diferentes grupos empresariales en donde es mucho más fácil llegar a ellos y que ellos nos hagan el 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 apoyo de convocar a los empresarios no pero somos una oficina relativamente pequeña y es mucho lo que hay que hacer en méxico por eso aprovechamos bastante y agradecemos oportunidades como la tuya esta mañana en anunciación tv para poder nosotros compartir este mensaje no y para realmente decir naciones dicen estos de naciones unidas solos para empresas grandes no esto puede ser para pymes o puede ser también para empresas multinacionales con operaciones en méxico o para nuevos emprendedores pero ya decíamos que hace falta que haya nuevos emprendedores dedicados solo a negocio verde y lo más fácil es empezarlo ya con ya no tienes que vivir un cambio cultural porque ya lo haces con las nuevas tendencias si tú no fueras asesor de empresas por presentarte de un modo rápido y si fueras más bien un emprendedor qué negocios estarías haciendo ahora ya en plan verde sin duda me encaminaría a los 17 objetivos de desarrollo hacer hacer algo que porque esto ya me está dando la línea y la dirección hacia donde encaminar hay 17 objetivos puedo ver si me voy al medio ambiente a vida de abajo del agua vida sobre la tierra al consumo responsable como lo que decíamos hace unos momentos del café o a una a un desarrollo de una arquitectura de ciudades sostenibles no un desarrollo de tecnologías no existen 17 objetivos que el mundo está trazando y que creo que esto puede ser también muy importante tomarlo en cuenta tanto esto como los resultados de la cop 21 para hablar de cooperación internacional porque es un hecho y es una parte de los acuerdos que se llevaron la cop 21 el que se van a movilizar recursos recursos hablando de ligas mayores sobre todo países desarrollados para países en desarrollo como méxico para estos proyectos entonces para un emprendedor puede ser muy estratégico hacer algún proyecto que responda ante los compromisos de la cop 21 o de los 17 objetivos de desarrollo sostenibles de la agenda 2030 hacer algún proyecto encaminado a esto para buscar fondos de la cooperación internacional porque todos los fondos de cooperación internacional van destinados para estos dos temas que bien ahora en tú crees que todo esto nos vaya haciendo salir de la ciudad para retomar la vida en el campo pues sobre todo hablar de un país menos centralizado pero si puede existir la tendencia de un euro ruralismo pues a final de cuentas de aprovechar el término que tenemos no hay muchas veces necesario la ciudad capital porque se concentra la gran cantidad de decisiones no pero final de cuentas la calidad de vida cada vez es más complicada aquí no somos más personas en el mismo espacio no por ejemplo o nudi ip y pnud el programa de naciones unidas para el desarrollo presenta hoy somos alrededor de 7 mil millones de personas no para dentro de 10 años van a ser 9 mil y millones y medio y por el avance de medicamentos ahorita el promedio de vida mundial es de 73 años después va a ser de 81 años vamos a ser más personas viviendo más tiempo en el mismo lugar entonces es necesario abrir un poco el el la mente por así decirlo no en un sentido agresivo sino en un sentido ambicioso de aprovechar realmente el terreno aprovechar realmente a veces cuando hemos estado con otros países no entienden cómo puede haber la secretaría de marina estar ubicada en la ciudad de méxico en donde no tenemos puertos pero pues aquí en méxico si no estás en la ciudad de méxico tus oportunidades cambian notablemente y cada vez más hay empresas que van y ponen su corporativo en el norte en el sureste del país en el occidente en el bajío pero pero veo que esta oleada de aire fresco que se viene con la cop 21 y todo todos estos 21 años que han hablado del tema que se ha madurado mucho en el tema con el pacto mundial etcétera veo que si puede llegar a ver una tendencia de decir me voy al campo me pongo una casa ecológica cultivo hortalizas hago trabajo social ahí en esa zona rural o sea como que puede haber también un cambio de mentalidad un nuevo modo de ver el planeta un nuevo modo de verse uno mismo como ser humano dejar de verse el ser humano como consumidor oye llevamos 30 años viendo como que las personas se consideran a sí mismas consumidoras porque porque se ha hablado en el lenguaje empresarial al referirse a la persona humana de consumidor coincido completamente y no es un futuro tan lejano eso ya está cambiando desde ahora se están diversificando las opciones y cada vez más existen la posibilidad de no dedicarte a lo que el mundo consumista occidental te estaría pidiendo de eso ya bastan exactamente y cada vez más y muchas veces este esta fuerza viene en los jóvenes no es exclusiva para los jóvenes pero cada vez más somos más sensibles y tenemos mucho más más allá de hacer mucho dinero o tener esta trayectoria vivir bien económica vivir bien encuentras otras riquezas a través de la naturaleza a través de la calidad de vida el ritmo no que no están peleadas con otro y que también generan bienestar y generan productividad al país lo diversifican a final de cuentas diversificar reduce cualquier tipo de riesgos entonces quizás podamos ya ir a visitar a nuestros nietos al campo no si probablemente podemos hablar de un futuro mucho más optimista con todos estos nuevos acuerdos globales que bueno pues te agradezco mucho tus datos han estado en pantalla marco muchas gracias así que espero que se comuniquen contigo jóvenes adultos y ancianos todos interesados en el tema de la casa común te agradezco también que hayas comentado la encíclica del papa francisco ya estás listo para recibirlo ya emocionadísimo para estar allí el 13 de febrero estar con el presente que bueno me da muchísimo gusto y ojalá que vayamos avanzando en la madurez en el amor hacia el planeta y al ser humano pues muchas gracias gracias a ti a tomar la audiencia fue un placer esta plática esta mañana y reitero el pacto mundial de las naciones unidas está a la disposición de cualquiera que le interesa en tu página web en nuestra página web en nuestras redes sociales es muy fácil de encontrarlo excelente muchas gracias pásenla bien haciendo el bien hasta la próxima si hay soluciones aquí en el portal informativo de fundación para la promoción del altruismo institución de asistencia privada el lado humano del periodismo un servicio de anunciación comunicación altruista participa en facebook todo méxico somos hermanos y síguenos en twitter arroba somos guión bajo guión bajo hermanos